Y esto va para mis hermanos allá en la iglesia, Jesucristo Rey de Reyes Hermano mío, entra a tu aposento, cierra tu puerta y comienza a orar Ahora tu padre que está en los cielos y tu padre recompensará Nunca hagas como los gentiles para servirlos por los demás Con palabrerías e hipocresías el Señor nunca los oirá Aprende a orar, aprende a orar, postrado en tu aposento Aprende a orar, aprende a orar, postrado en tu aposento Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a tu reino, hágase tu voluntad Como en los cielos, también en la tierra Aprende a orar, aprende a orar, postrado en tu aposento Aprende a orar, aprende a orar, postrado en tu aposento El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos, perdonamos a nuestros deudores Y aprende a orar, mi hermano ¡Gracias a todos! No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal porque tuyo es el reino por todos los siglos, por todos los siglos. Amén, 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 amén. Amén.